Como parte del fortalecimiento y dignificación a nuestros agentes de policía y para proteger a quienes nos protegen, la Policía Nacional Civil, a través de la Subdirección General de Salud Policial, cuenta con servicio médico las 24 horas para el personal operativo, administrativo y sus beneficiados. Nuestras máximas autoridades policiales continúan con la planificación y próximamente las sedes médicas de la PNC departamentales estarán al servicio de la familia policial, donde se estará prestando atención médica, Policía Nacional Civil, para proteger y servir.